Bueno, estamos aquí en el primer día de competencia World Masters Championships aquí en Sur City, en El Salvador. Mi nombre es Otto Flores y vengo con el análisis del día número uno de competencia. Comenzamos el día hoy con un poco de mejor suerte ayer. Ayer se pospuso la competencia, por ende de que las olas no estaban a la capacidad que se pensaba para hacer un día de competencia bonito. Hoy el mar nos premió con olas, las condiciones han mejorado durante el día y hemos tenido un gran día de surfing. Empezamos hoy con la categoría de 60 para arriba con las mujeres y una gran sorpresa para mí como boricua, ver a Barbara Rutger hacerle combo a la australiana y a la brasilera y a la muy buena chilena que estaba en el agua esta mañana. Barbara con un buen score tuvo la primera posición y como que poniendo el pie adelante para los boricuas en esta competencia. Un dato que quiero llevar a cabo en esta conversación, en esta columna como le vamos a llamar, es más o menos un análisis de mis pensamientos de la competencia. Los equipos que en realidad tienen mucha visibilidad, que no han perdido surfistas en el día de hoy, hemos visto a los Estados Unidos hacer muy bien. Brasil ha perdido competidores, pero también está muy bien posicionado. Hawái no ha perdido competidores, todavía en las mujeres. Vimos a Melanie Bartels recientemente sacar un score buenísimo. También más temprano en el día vimos a Rochelle Ballard tener el score más alto para la categoría femenina de las mujeres. Y también, por sorpresa, Puerto Rico no más perdiendo un competidor y Pablo Díaz con el score más alto del día, ganándole al último defensor de este título de los Masters, que fue hace 11 años en Ecuador, Mike Latronic, y como yo digo, Rick Kane perdió ese hit contra Pache Díaz. Han habido muchas cosas bonitas, hemos visto el resucitarle, muchos nombres impresionantes. Vimos a Jojo Olivency en el agua hoy, ganó su batería, ganó su hit. También vimos a Tom Curen, que en mi opinión no ha perdido ningún tipo de fluidez. Y algo que me gustó mucho de ver a Tom Curen en el día de hoy es que vino con una tabla bien familiar a él y a su surfing. Tenía una Black Beauty 5'11 y creo que las líneas que tuvo estuvieron estupendas. Y algo que me sorprendió muchísimo fue que la puntuación de los jueces fue bien justa, aunque fue el surfing precioso y preciso, pero hasta a Tom Curen le están pidiendo sacar buenos scores. Estuvo un surfing excelente, pero el puntaje creo que de los jueces estuvo muy, muy agudo y muy específico. Y creo que eso es algo para que ellos se den cuenta de que hay que traer el mejor surfing para ganar esta competencia. Por lo que tuve en la vista hoy, estando en el agua, estando afuera y todo, los países que sí vi que tenían una consistencia y que están muy, muy enfocados a Australia, creo que Scott hizo muy bien en su hit hoy. Obviamente los americanos, Tom Curen, sabemos que Ben Bourgeois es un hombre muy, muy prominente. En mi opinión, Ben Bourgeois todavía puede cualificar para el Tour Mundial. Y creo que va a ser una persona que si coge las olas necesarias, va a ser bien difícil ganarle. También vimos a La Tica, Lisbeth Bindas, ganando su hit. Muchos de estos nombres familiares a nosotros vamos a ver en la semana avanzando en los hits y entonces la novela va a comenzar y se va a ir desarrollando poco a poco. Algo bien interesante, la crecida del suel viene. Mañana las olas van a estar un poco más grandes, el martes van a estar mejor y la trayectoria del evento va a ser con olas todo el evento. O sea, que esto va a ser las leyendas, el calibre en buenas olas, los resultados creo que van a ser muy bonitos. Obviamente a los hawaianos si sube el mar lo va a beneficiar, pero creo que todos los países van a estar en beneficio cuando sube el mar. Y creo que, aparte de que la gente piense que es más intenso cuando las olas están más chiquitas, yo creo que todas estas leyendas van a desenlazar su mejor surfing cuando sube el mar. Entonces, los Tom Curen de la vida, los Jojo Livencia, como vimos hoy, los Pablo Díaz y todos estos nombres prominentes, Michael Tronic y todo el roster que estamos viendo, los franceses también hicieron muy bien hoy. Vamos a ver un desenlace y la novela va a tener sus protagonismos poquito a poquito y obviamente van a ser esos corazones derrotados, pero va a haber muy, muy buena acción y más que nada es bien bonito venir a una competencia que está llena de leyendas, gente de sabiduría, que conecten con el mar otra vez y puedan hacer su mejor surfing. Y lo más que hemos visto en esta competencia son sonrisas.